... ... El coordinador de la unidad de financiamiento del Ministerio de Hacienda y los 7 intendentes de municipio participarán de la apertura del llamado a licitación de la primera etapa de construcción de la red de ciclovías del área metropolitana. Se encuentran presentes Rodrigo González, director de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, el intendente de las Heras, Daniel Orozco, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias, intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragañolo, intendente de la Valle, Roberto Riggi, y por la Municipalidad de Maipú, el secretario de Infraestructura y Servicios, ingeniero Eduardo Mesabota. A continuación, escucharemos al gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Bueno, un gusto en saludarlos. Muchísimas gracias a los intendentes que nos están acompañando, al señor vicegobernador. Realmente, hoy es un día importante porque termina un ciclo y comienza otro, que es el proceso de licitación de estas ciclovías para el Gran Mendoza, que se ha trabajado en forma conjunta con los intendentes, con los funcionarios del gobierno, con los funcionarios de la UFI, pero fundamentalmente es un master plan de ciclovías que se lleva adelante con la consulta a los usuarios, que es lo más importante. Comenzar un proceso licitatorio de 81 kilómetros de ciclovías que se suman a las redes que ya existen en este momento y que en el transcurso se van a sumar 29 más en esta primera etapa, que vamos a llegar a 110 kilómetros, y una segunda etapa con otros tantos kilómetros. También se incorporan 1.000 bicicleteros para 5.000 unidades. Estas obras, esta inversión de cerca de 511 millones de pesos, también va a generar empleo genuino en su construcción, es doblemente satisfactorio en estas circunstancias.